Uh-oh, doble A, Leafa, te produce Dicen que en el amor ya no creas que te fallaron una y otra vez Caíste y después colores no ves, pero déjame Tengo la propuesta y la respuesta perfecta a tus complejos de bebé Besitos, rosita, póstale, cosita y besos de miel Déjame tocar tu piel y hazme el amor otra vez Déjame tocar tu piel y hazme el amor otra vez Y así, pégate así y otra vez Quiero llevarte en un viaje en un trance de éxtasis Que alcances el punto como me gusta a mí Me brindé de las agujetas del reloj Intentando que no te fueras mi amor Y el tiempo voló Quiero otra vez así Muévete como me gusta a mí y báilame así Tengo la propuesta y la respuesta perfecta a tus complejos de bebé Besitos, rosita, póstale, cosita y besos de miel Déjame tocar tu piel y hazme el amor otra vez Déjame tocar tu piel y hazme el amor otra vez Y así, pégate así y otra vez Y así, pégate así y otra vez Dicen que en el amor ya no crees Que te fallaron una y otra vez Caíste y después colores no ves Pero déjame Tengo la propuesta y la respuesta perfecta a tus complejos de bebé Besitos, rosita, póstale, cosita y besos de miel Déjame tocar tu piel y hazme el amor otra vez Déjame tocar tu piel y hazme el amor otra vez Y así, pégate así y otra vez Quiero llevarte en un viaje en un trance de éxtasis Que alcances el punto como me gusta a mí Me brindé de las agujetas del reloj Intentando que no te fueras mi amor Y el tiempo voló Y quiero otra vez así Muévete como me gusta a mí Báilame así Tengo la propuesta y la respuesta perfecta a tus complejos de bebé Besitos, rosita, póstale, cosita y besos de miel Déjame tocar tu piel y hazme el amor otra vez Déjame tocar tu piel y hazme el amor otra vez Y así, pégate así y otra vez Y así, pégate así y otra vez Hasta el infinito, por esta no fuimos Lipa, King AA, Alan Gandino